Se encuentran presentes el señor gobernador de la provincia, doctor Gustavo Adolfo Valdés, el señor vicegobernador de la provincia, doctor Gustavo Canteros, el señor vicepresidente primero de la Honorable Cámara de Senadores, doctor David Dos Santos, señores senadores nacionales, doctora Ana Claudia Almirón, doctor Pedro Brayar Pocar, señor don Carlos Mauricio Espínola, señores ministros del Poder Ejecutivo, señor ministro secretario general, doctor Carlos Vignolo, el señor ministro de Salud Pública de la provincia, doctor Ricardo Cardoso, el señor ministro de Seguridad de la provincia, Juan José López de Simóni, el señor intendente de la ciudad de Corrientes, doctor Eduardo Tazano, señores diputados nacionales, Jorge Antonio Romero, señores senadores provinciales, don Martín Miguel Barrio Nuevo, señores diputados provinciales, don Félix Pacayuc, señores secretarios y subsecretarios del gobierno provincial, demás autoridades que nos acompañan, señoras y señores. A todos, hoy los correntinos tenemos que estar más juntos que nunca, por eso quiero agradecer la presencia de todas las autoridades políticas que en este momento están acá, pero también quiero agradecer a las autoridades políticas que no están en este momento acá, que sepan comprender la circunstancia, la velocidad de la convocatoria, la velocidad de los sucesos y los hechos. Pero esta es una foto que tenemos que estar los correntinos juntos, más allá de todo tipo de ideología política partidaria. Por eso le quiero hablar a los correntinos y a las correntinas. Como todos saben, estamos atravesando una crisis a nivel mundial, que es la crisis que ha generado el COVID-19, que todos lo conocemos como coronavirus. Es una enfermedad grave porque todavía no hay vacunas. Las personas no tenemos anticuerpos y por lo tanto se contagia fácilmente a través de micro gotas que emitimos al toser, al estornudar y al tocarnos. En estas circunstancias en corrientes tomamos el toro por las astas y desde el primer momento montamos una rápida campaña y tal vez la primera de comunicación a nivel de todo el país para que estemos al tanto de la información que tenemos que tener y de lo que tenemos que hacer. Y tomamos medidas de suspensiones de clases, otorgamos licencias a sectores de riesgo, estamos preparando a nuestro sistema de salud para atender a la emergencia, estamos reestructurando el sistema de comedores escolares y comunitarios para que todos puedan recibir alimentos, a través de ellos los puedan seguir recibiendo de manera segura. Habilitamos también líneas de teléfonos exclusivas para informar de lo que se debe hacer si uno tiene los síntomas de la enfermedad y les pedimos que no concurran directamente a los hospitales, sino les pedimos que llamen por teléfono que nosotros los vamos a estar asistiendo de manera segura. Y en esto estamos trabajando todos juntos porque, como decimos, corrientes somos todos. Quiero agradecerles a todos por la colaboración a quienes integran el sistema de salud y después me voy a referir a ellos de manera exclusiva. a los miembros de la policía de la provincia de Corrientes, a la prensa, a los legisladores de todos los partidos políticos, a los intendentes, a los concejales, en fin, no hay nadie que le hayamos pedido compromiso y que se haya negado. En esa misma línea, ayer fuimos convocados por el señor presidente de la Nación a una reunión a la Quinta de Olivos con gobernadores y ahí fuimos todos, sin excepción, a poner el hombro, no importa de qué partido éramos, de qué provincia, del norte o del sur. Estuvimos todos y decidimos también que vamos a tener un gobierno que va a centralizar las medidas, por lo tanto acá estamos todos diciendo que Corrientes también va a poner el hombro y vamos a acatar las medidas que imponga el gobierno nacional en todo el territorio provincial. Y el presidente tomó medidas que la mayoría de ustedes ya conocen, pero algunas de ellas le quiero volver a explicar. Tenemos que quedarnos en nuestras casas lo máximo posible. Lo vuelvo a repetir, tenemos que quedarnos en nuestra casa lo máximo posible. En ese sentido, es lo único que podemos hacer para evitar el contagio. Va a ser algo menos en principio de dos semanas y en este lapso de tiempo tenemos los que tienen la enfermedad, se les va a manifestar, y los que no tienen los síntomas, y los que tienen los síntomas los vamos a asistir. Y los que no están contagiados se pueden preservar. Es simple, pero es la única medida que se conoce. La vacuna contra el coronavirus es no salir de nuestra casa, permanecer en nuestros domicilios. Por eso es importante que lo entendamos todos. Este virus lo ganamos quedándonos en nuestra casa y con aislamiento. Y lo voy a remarcar, quedándonos en nuestra casa y con aislamiento. No existe otra forma conocida en el mundo entero. Es la única forma que tuvieron los países más avanzados del mundo para poder controlar esta pandemia. Seamos responsables. Vamos a ser estrictos conjuntamente con la policía, con la gendarmería, con la prefectura, con la policía federal, para cumplir las medidas que disponga la autoridad sanitaria. Y es por el bien de todos. Muchos presidentes en el mundo han definido a esta crisis como una guerra, a la cual yo también coincido y estoy de acuerdo. Cada vez que ha habido guerra en nuestro país, los correntinos hemos dado muestras de compromiso extremo, también de sacrificio extremo. Y lo hicimos desde San Martín hasta nuestros héroes de Malvinas. La raíz de eso es que nosotros en estos tiempos también tenemos que hacerlo. Seamos responsables, demostrémosle y demos el ejemplo a la República Argentina de lo que los correntinos, de lo que podamos hacer juntos. Y ese va a ser el mejor de los ejemplos. Por supuesto que esta medida fue pensada también tanto a la Presidencia de la Nación como a la provincia, con criterios lógicos. Por lo tanto, hay excepciones. Los trabajadores de la salud, que van a prestar lógicamente el servicio, los miembros de las fuerzas policiales, los miembros de las fuerzas de seguridad, los miembros de las fuerzas armadas, que así se requieran sus servicios. También van a estar exceptuados los que prestan servicios sociales, como los recolectores de residuos, los choferes de transporte público que estén autorizados, los que trabajan en mantenimiento del servicio del suministro eléctrico, los periodistas, los que prestan otro tipo de servicios también que necesitamos para vivir y para mantenernos en nuestros hogares, que sean de producción, distribución y venta de alimentos y medicamentos. ¿Qué podemos hacer el resto? Podemos salir a comprar alimentos o remedios a negocios cercanos a sus domicilios. Una vez al día y una sola persona. La forma de ganar esta batalla es permaneciendo en sus casas. Ir a retirar las viandas a los comedores habilitados. Eso también se puede hacer. No se puede ir a pasear. No se puede salir a tomar algo a ningún lugar de la provincia. No se puede ir a pasear al parque. No se puede salir a hacer ejercicio. Son solo dos semanas. Tenemos que lograrlo. Tenemos que hacerlo juntos. Tiene que primar el criterio lógico, tanto de la población como en quienes deben aplicar los controles. Pero tenemos que tener sana crítica. Tenemos que actuar con inteligencia. Se puede estar aislado y moverse para atender a personas discapacitadas o aquellos mayores que necesiten ayuda. Pero le vuelvo a reiterar a los correntinos. Usemos la libertad de movimiento que he mencionado con total y absoluta responsabilidad. No hagamos avivadas porque nos perjudicamos solamente los correntinos. Y finalmente quiero recordarles algunas cosas que debemos hacer ahora. Lavarnos las manos cada vez que podamos. Si no tenemos alcohol o alcohol en gel, hagámoslo suficientemente durante un minuto con agua y jabón, que es exactamente lo mismo. Hagámoslo varias veces al día. No compartamos el mate. Tomemos mate de manera individual. Limpiemos las superficies con agua, lavandina o alcohol. Ventilar los ambientes. Toser o estornudar en el pliegue del codo o con un pañuelo desechable. Son medidas simples, son medidas básicas. Pero si todos los hacemos, tendremos resultados realmente muy buenos. Ante síntomas de fiebre, tos o dificultad respiratoria, llamen a los teléfonos desde donde los vamos a asesorar y asistir. Al 3794-974811 o 03794-895124. A través de las placas vamos a estar transmitiendo cuáles son los teléfonos de contacto. Y no salgan de sus casas, por favor. Pero también, si saben, personas que no respeten la veda, que hagan la denuncia al 911 o llamando también en el interior a la policía de la provincia de Corrientes a través del 101. Porque nos están poniendo en riesgo a todos, sobre todo a nuestros adultos mayores. Esto no es ser buchón. Esto no es ser alcahuete. No es ser soplón o sapo. Es cuidar a nuestros adultos mayores, a nuestros viejos, a nuestros abuelos, a nuestros padres. Es el principio para que nos mantengamos realmente en buen estado de salud y que no tengamos que lamentar ningún episodio. En definitiva, nos tenemos que querer entre correntinos y hoy la circunstancia de las vidas nos pone ante estos desafíos. Quiero anunciarles también que vamos a estar tomando dos tipos de medidas. Medidas que van a ser sociales, que vamos a estar anunciando el día de hoy, y medidas que vamos a estar anunciando el día lunes, que tienen que ver con una mesa económica. Por lo tanto, estamos invitando a las asociaciones de comerciantes, de productores, para tratar de paliar esto que nosotros estamos denominando una guerra contra el coronavirus y el dengue. Medidas de tipo sociales. Para el ticket Zapucay, aquellos 20.000, son 60.000, que no tienen ningún tipo de beneficios, vamos a estar depositando en esas tarjetas 3.000 pesos, y al resto, que tienen otros beneficios, vamos a estar acompañando con 1.500 pesos. La tarjeta Mbareté, que son 34.000 beneficiarios para compra de elementos en farmacia, vamos a estar depositando 1.000 pesos, y la Mambam Mbareté, que son mujeres embarazadas, que son unas 7.500, que tienen las tarjetas, unos 3.000 pesos. También sabemos que la imposibilidad de movilización de personas generan dos problemas importantes. Uno de los problemas es en el transporte, entre otros tantos, en el transporte público, que vamos a seguir asistiendo a los, tanto a los urbanos, como a los de larga distancia, y a los privados, que estén registrados, sean taxis, remises, combis, vamos a estar, que estén registrados entre los municipios, vamos a depositar 7.500 pesos a los vehículos livianos, y 15.000 pesos a cada una de las combis. Por supuesto, que también vamos a tener una atención muy especial a los sectores sociales, a los mayoneros, a los ladrilleros, a las organizaciones sociales también. Y por supuesto, que vamos a trabajar juntos para ir paliando cada una de las situaciones que se vayan presentando a lo largo y al transcurso de esta crisis que nosotros vamos a estar trabajando permanentemente. Quiero cerrar este mensaje con un agradecimiento muy especial a todos los trabajadores del sistema de salud, a médicos, a enfermeros, a auxiliares. Hay mucha gente trabajando sin respiro para cuidarnos. Ya hablaremos en su momento de las decisiones que vamos a tomar respecto de todos los trabajadores de la salud. Sabemos que tenemos profesionales muy capaces y profesionales muy comprometidos. En ese sentido, quiero contarles que hemos reclamado conjuntamente con el resto de los gobernadores para que nuestros laboratorios sean habilitados como centros centrales para poder analizar al virus del coronavirus y que podamos atender mejor a nuestros enfermos. El gobierno nacional nos ha dicho, nos ha explicado la razón y comenzó a descentralizar el análisis del coronavirus a las provincias primero que están más complicadas y después van a ir a las otras provincias, por lo tanto lo van a resolver. Por todos lados, los que juegan su salud por el prójimo debemos ser no sólo agradecidos con este sector, sino también tenemos que ser responsables. Si no tenemos la responsabilidad, el sistema de salud se encuentra imposibilitado de dar una respuesta efectiva en el caso de que no acatemos estas recomendaciones. Por eso le pido que la estupidez de alguno, como hemos visto en televisión, no ponga más en riesgo de lo que ya estamos asumiendo. Colaboremos todos. Yo sé que son medidas complejas, difíciles, son medidas duras a veces, pero es el momento de que tenemos que estar seguros y juntos. Los que somos creyentes y los que no somos creyentes, tenemos que estar unidos todos. Tenemos que encomendarnos como correntinos de fe a nuestra Virgen, a lo que cada uno crea, al Gauchito Gil, a todos. Todo ayuda, pero tenemos que también ayudarnos nosotros mismos. Tenemos que permanecer en nuestras casas. No tengan miedo, tengan responsabilidad. Vamos a derrotar al virus. Hay mucha gente muy capaz trabajando en el mundo para desarrollar vacunas. Todavía no existe ninguna vacuna contra el coronavirus, pero solo es una cuestión de tiempo. Ganemos ese tiempo siendo responsables. Muchas gracias. Vamos corriente, vamos que todos juntos podemos. Gracias. Ahora quedamos abiertos a distintas preguntas. Gobernador Daniel Romero de Radio Sudamericana. Dos preguntas. La primera con la obra pública y la obra privada, porque la mañana de hoy se observaron muchas obras que estaban funcionando, que estaban trabajando, y la pregunta a los albañiles, los operarios, era que desde la patronal le exigían seguir trabajando, qué medidas se va a adoptar con ellos. Y la segunda, en tema sanitario. ¿Usted en su momento había hecho el anuncio? Vamos de a una. Vamos de a una. Medidas que tienen que ver con los trabajadores al aire libre, ha pedido el gobierno central que no se pare la obra, las que puedan tener distancia, y estén al aire libre. El otro problema que generamos al tomar este tipo de medidas es que generamos un parate en la República Argentina y nosotros tenemos que garantizar entre todos la obra pública, por lo tanto, estamos a lo dictado por el decreto del Presidente de la Nación y lo vamos a acatar en ese sentido. La obra pública al aire libre, que se pueda conservar la distancia, va a continuar. y aquella obra pública en ambientes cerrados que necesiten y que estén en contacto los trabajadores, no se va a continuar. Doctor, mencionó las medidas sociales, Raúl Acevedo para Radio 2. En el caso de que tengamos que tomar nuevas medidas, la vamos a seguir haciendo, pero es la medida que hoy está dispuesta por el Gobierno Nacional en ese sentido. Respecto a los anuncios en materia social, doctor, si la acreditación ya va a ser a partir del día del lunes, en el caso de los remises puntualmente que usted mencionó, 7.500 pesos para los dueños de los remises o para el que trabaja remis, porque algunos tienen, ¿cómo se va a intermuntar? El que trabaja y vive del remis, no para el titular del vehículo, estamos hablando para los trabajadores que son los que realmente le ponen el lomo y son los que viven día a día. Por lo tanto, aquellos que estén en contacto con los municipios que tengan vehículos habilitados y combis habilitadas, vamos a estar bajando este subsidio para que puedan estar estos 15 días sin trabajar y que de alguna manera puedan tener lo suficiente para poder adquirir los alimentos y permanecer en sus domicilios. Doctor Valdés, Obregón de Radio Mitre aquí y Cablevisión, desabastecimiento, la gente tiene miedo de eso, hace largas filas, no mantiene la distancia social, ¿cuál es su mensaje para eso? Y si están controlando el aumento de a uno. Lo que es la línea de abastecimiento, esto funciona como una guerra, no hay ejército que pueda sobrevivir sin la línea de abastecimiento. Por lo tanto, todo lo que sea circulación de camiones a lo largo y a lo ancho de la Argentina va a seguir funcionando y el abastecimiento en cada una de las ciudades va a estar comandada por cada uno de los intendentes que van a dar indicaciones. Preferimos que en la línea de abastecimiento no haya aglomeración de personas y que el abastecimiento con camiones y transporte hayan personas con los cuidados del caso y que los productos puedan llegar a cada uno de los maximercados, supermercados y minimercados con las condiciones y de las formas y modos que están en los decretos y que determinen las municipalidades y la provincia. No va a haber desabastecimiento que es lo que estamos tratando de hacer. Le quería preguntar por el alcohol en gel y otros elementos de limpieza, control de precios porque hay algunas remarcaciones. Sin lugar a dudas lo estamos viendo alcohol en gel estamos comprando hemos comprado 25.000 litros la fábrica estamos poniendo en funcionamiento costó y muchísimo hemos comprado ahora otros 5.000 litros y seguimos proveyendo y lo vuelvo a decir el alcohol en gel es exactamente lo mismo que el jabón común de lavar la ropa hay que lavarse las manos durante un minuto varias veces al día no tocarse la cara es exactamente lo mismo pero nosotros estamos fabricando y distribuyendo el stock lo hemos agotado y seguimos comprando y fabricando alcohol es una pelea permanentemente no solamente municipio con municipio provincia con provincia y nación con nación a nivel mundial los volúmenes que estamos teniendo de compra de alcohol y lo que se necesita para producir el alcohol también es un tema por lo tanto no vamos a escapar a esto pero tenemos que optimizar y ser solidarios un frasco por persona no vayamos al supermercado a comprar todos los frascos existentes y sobre todo los que tienen más poder adquisitivo que sean responsables y solidarios con los que tienen menos poder adquisitivo buen día para la primera pregunta estamos en vivo para Radio Continental para el gobernador ¿cuál es el parte diario de dengue y coronavirus teniendo en cuenta que todavía no se dio precisiones y la segunda es para el senador nacional Carlos Mauricio Espínola ¿cómo va a seguir el trabajo desde la posición en esta pandemia? Bueno Corrientes no tiene ningún caso confirmado de coronavirus va a depender de los correntinos que nos mantengamos así o si no cumplimos estas recomendaciones todo el esfuerzo que puede hacer el gobierno provincial los municipios y todos los trabajadores de la salud de la seguridad va a ser en vano y tenemos que evitar que el virus comience a circular entre los correntinos ese es el desafío el tema del dengue las medidas han sido exitosas y esas medidas exitosas hicieron caer la cantidad de contagios provincias vecinas superaron los cinco mil los siete mil casos nosotros nosotros a partir de las medidas anticipatorias podemos llegar a cuatrocientos casos y un poquito más hoy estamos en cuatrocientos diecisiete casos aproximadamente pero tenemos que ser consciente que tenemos que hacer la medida de control del coronavirus y también tenemos que hacer la medida que tiene que ver con contención del dengue aprovechando que estamos en nuestras casas descacharrizando no permitiendo que se acumule agua y utilizando también repelente buenos días voy a ser breve y corto porque el presidente fue claro ayer y hoy el gobernador es claro en nuestra provincia hoy somos todos correntinos somos todos argentinos y estamos juntos trabajando para generar conciencia en cada uno de los argentinos y en cada uno de los correntinos para que juntos podamos salir adelante y esta foto es la demostración que estamos juntos trabajando para que el virus tenga el menor impacto posible y para eso necesitamos vuelvo a resaltar lo que el gobernador decía hace un rato que cada uno de los correntinos sean conscientes y responsables que el único camino para combatir el virus es estando en su casa así que en este sentido mi respuesta es clara estamos todos juntos trabajando y hoy no hay oposición hoy somos todos correntinos y argentinos para salir adelante en esta crisis que no solo es nuestra sino en el mundo entero buen día señor gobernador Daniel Brite Radio Corrientes quería hacer dos preguntas la primera pregunta tiene que ver con el pago de los impuestos en la provincia de Corrientes hay múltiples impuestos y el otro cuál va a ser la impuesta ¿cómo? la primera te respondo bueno la primera como dije en la conferencia de prensa vamos a estar anunciando las medidas económicas el día lunes la segunda la segunda ¿cómo va a mecanizar porque hoy por ejemplo a pesar de la cuarentena hubo muchas personas sobre todo abuelos de la tercera edad que se acercó a los bancos y sabemos que en la provincia hay programas que todavía no están bancarizados ¿cómo va a ser el mecanismo allí de pago? nosotros tenemos que saber los bancos tienen que tener la distancia de por lo menos un metro a dos metros va a determinar la autoridad de salud cuando más distancia mejor de manera que podamos tener esas salvedades y que podamos percibir evitemos ir al banco busquemos medios electrónicos ayudemos ahora que estemos en nuestra casa a usar los medios electrónicos acostumbremos a tener educación electrónica ahora somos conscientes de muchos problemas que antes no éramos conscientes a partir de la utilización de la tecnología y que también tenemos que acostumbrarnos a manejar las tarjetas los nuevos medios de pago los pagos electrónicos de manera que podamos trabajar con total normalidad sabemos que hay muchos desafíos nuevos esto no nos ha pasado nunca y que tenemos que aprender muchas cosas pero tenemos que saber de que vamos a ser estrictos vamos a ser severos vamos a utilizar la fuerza pública para que permanezcan en sus hogares vamos a aplicar contravenciones en el caso de violación de la veda vamos a hacer las denuncias correspondientes como se nos pidió desde presidencia de la nación a aquellos que no quieran acatar las disposiciones vamos a poner en conocimiento de las autoridades judiciales para que se le aplique el rigor de la ley sabemos que nos queremos nos tenemos que cuidar entre todos y tenemos que cuidarnos de ese modo tenemos que ser responsables y vamos a ser inflexibles en el cumplimiento de la ley última dos preguntas sí buen día para Radio Mitre estuvimos recibiendo llamadas a la emisora de gente en los barrios que asegura que ven pocos efectivos circular pocos efectivos policiales ¿qué hay de cierto en esto? lo que necesitamos es que estén en sus casas esta es una medida que a medida que va pasando el tiempo vemos que el acatamiento comienza a hacerse más alto necesitamos que todos colaboren no lo hacemos con policía nosotros somos un millón cien mil correntinos tenemos nueve mil efectivos policiales todos tenemos que colaborar la forma de que no haya gente en la casa no es con un policía la forma que no haya gente en la calle no es con un policía es que cada uno de nosotros estemos en nuestros hogares nosotros podemos estando en la calle contraer el virus el coronavirus y nosotros mismos vamos a hacer lo que metemos el virus en nuestros hogares y cuando el virus esté en nuestra casa pueden haber fallecidos y sobre todo los que tienen más edad que son los que más padecen las consecuencias del virus y son nuestros padres nuestros abuelos los que van a padecer y luego vamos a lamentar situaciones permanezcan en sus casas salgan los menos posible una vez al día solamente si es necesario necesitamos estar de ese modo quince días colaboren porque necesitamos vencer al coronavirus y al dengue a la senadora Ana Almirón como referente del partido justicialista como vienen trabajando los municipios justicialistas especialmente con el gobierno de la provincia hola bueno buenos días a todos y a todas venimos hablando con muchos intendentes sobre todo con los intendentes de zona fronteriza que saben ustedes que es muy importante que hoy también se paralice sobre todo el ingreso de extranjeros con el intendente de paso de los libres de santo tomé de ituzangó la verdad que es muy importante que hoy los intendentes también tengan apoyo porque son el primer frontón que está teniendo la gente están hay intendentes con los que estuvimos hablando en la zona de la valle santa lucía que ayer también han decretado el cierre del ingreso a sus localidades y eso me parece muy importante y pedirle nosotros hoy ante el llamado del gobernador no podíamos dejar de estar de manifestarnos y de acompañar estas medidas y pedirle a cada ciudadano que es la única vacuna que se queden en sus casas esa es la única vacuna que tenemos hoy que tengan empatía social como dice el gobernador hoy nosotros no nos quedamos solamente por cada uno de nosotros nos quedamos por cada uno de los correntinos y de las correntinas así que estamos en total diálogo con los intendentes así como el gobernador también está en diálogo con el gobierno nacional y estamos acompañando las medidas centralizadas que está haciendo el presidente Alberto Fernández nosotros también hoy acompañando y trasladando esta información a nuestros intendentes en corrientes gracias buenos días gobernador respecto de algunas situaciones que se dan de personas que quieren ir a buscar familiares que quedaron varados en otros puntos ya sean en otros municipios en otras provincias y que no saben qué procedimiento seguir y están muy angustiados bueno que avisen al comité de crisis que se comuniquen a casa de gobierno vamos a ir viendo alguna situación particular quedarán de ese modo lo que podamos resolver lo vamos a hacer las situaciones especiales pero tuvimos llamados de distintos tipos algunos que quedaron varados en Miami no le podemos resolver esa situación seguramente lo hará el gobierno nacional en las situaciones y casos puntuales y especiales la podemos estar resolviendo y atendiendo y hay otras situaciones que en este estado de guerra contra el coronavirus no la vamos a poder resolver pero vamos a ir día a día tratando de capear este temporal les vuelvo a reiterar seamos responsables los correntinos podemos hacer mucho y este es el momento de demostrarle al mundo y a la Argentina que juntos podemos derrotar al coronavirus muchas gracias de esta manera damos por finalizada esta conferencia de prensa convocada por el señor gobernador de la provincia de corrientes doctor Gustavo Adolfo Valdés por la presencia de todos de la provincia de la provincia de la provincia de la provincia de la provincia